Sí, porque como se me ponga a besar... Sí, te caes sin lancha. La pasa algo o lo que sea... La cámara en marcha... Te lanzas para adelante. Más que te voy a poner... Te poniendo la grabadora en marcha y ya estaré en marcha. Sonríe un poquito, pone cara sexy, que está al borde del puente. Todo está ok. Vamos allá con confianza, Guillermo. Vamos allá. Sí. 3, 2, 1, Paula. Sí, venga. 3, 2, 1, Paula. Sí, venga. Un grito, un grito. Qué cosita, eh. Paulita, saluda, saluda, saluda aquí. Que no pueda. Un poquito más que te duermes, hija. Mira para acá arriba y saluda a Paula. Sí.